Hola, mi nombre es Mariela Márquez, soy docente, ingeniera agrónoma y soy precandidata a primera consejera escolar titular por la lista Más Valores, por la lista número 27. En esta oportunidad te vengo a contar que desde Más Valores tenemos propuestas para la educación que creemos que son la base y el fundamento del progreso de Argentina. Consideramos que es necesario que hoy cada estudiante pueda culminar sus estudios y que pueda tener la posibilidad de acceder a carreras profesionales o a otro tipo de trabajo enlazado o conectado con el sistema educativo. Por eso desde Más Valores te proponemos trabajar sobre tres ejes. Primeramente consideramos fundamental que haya instituciones en cada barrio que permitan acompañar el seguimiento de cada estudiante. De esa manera podemos proveerles de acceso a la tecnología, de apoyo escolar en las materias que quizás les resulten complicadas para poder culminar sus estudios. Así también un acompañamiento para poder conocer las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Mi nombre es Luciana Fontana, soy tercer precandidata a consejera escolar por la lista de Más Valores. Y bueno, como decía mi compañera, queremos fortalecer esto de los centros barriales para acompañar a los alumnos en la finalización de sus estudios primarios o secundarios. Y para eso creemos necesario la instauración de un sistema de tutores que permitan acompañar a los jóvenes en lo que es su trayectoria escolar. Además creemos necesario modernizar y equipar correctamente las escuelas técnicas para que los chicos puedan conectar ese aprendizaje escolar con el mundo del trabajo. Bien, y como último punto necesitamos fortalecer lo que es la nutrición de cada uno de los alumnos. Es por eso que nuestra propuesta también va encaminada en ese sentido, a lograr una educación nutricional y alimentaria para nuestros jóvenes.